Hablando de avances en el campo de la tecnología, el día de hoy le corresponde el turno a la empresa francesa Michelin, conocida mundialmente por vender llantas. En esta ocasión, ellos han desarrollado una llanta comercial anti-pinchazos, es decir, una llanta que no usa aire, que no se pincha, y aunque llevaban más de 10 años trabajando en este sistema y ya lo habían implementado en otros tipos de vehículos, ya ahora es una realidad que podrá ser de acceso comercial, es decir, será implementado en nuestros vehículos. La creación de estas llantas es una excelente noticia para el medio ambiente, ya que por sus características van a requerir menos material, energía y contaminación al fabricarlas. Además, al no tener la vulnerabilidad de las convencionales, es decir, de las de aire, puede ser reducir a la cantidad de llantas desechadas antes de finalizar su ciclo de vida. Es cierto que aunque estas llantas anti-pinchazos ya se verán utilizando en el campo militar y en maquinaria pesada, la buena noticia es que estarán disponibles para uso de la mayoría de los vehículos. ¿Cuándo será esto? Bueno, Michelin, que es uno de los pioneros en este desarrollo, ha promediado que para el año 2024 estarán disponibles, pero también ha salido una gran competencia para Michelin y es, en este caso, Bridgestone. Y es que ellos también están muy interesados en desarrollar este tipo de tecnología futurista y por esa razón han sacado un video de un concepto de sus propias llantas sin aire. La verdad, esto se va a poner muy bueno, pues va a haber una buena competencia entre Michelin, Bridgestone y quién sabe que otras compañías se vayan a unir en la competencia por ser los reyes o los próximos reyes de las llantas sin aire. Lo más interesante del asunto es que gracias a una alianza de Michelin con General Motors, han calzado con este tipo de llantas al carro eléctrico Chevrolet Bolt y en este momento ya se encuentran estos modelos calzados con las llantas sin aire. Este sistema, nominado por Michelin como Uptis, que en inglés significaría algo así como Sistema Único de Llantas a Prueba de Pinchazos, ha resultado confiable en diferentes condiciones después de estas pruebas en estos vehículos de Chevrolet. Es decir, que ya podemos encontrar algunos vehículos, obviamente eléctricos y que por lo general salen primero en los Estados Unidos, disponibles con estas llantas sin aire. Y entre los beneficios que tienen estas llantas es que, como ya lo hemos dicho antes, no van a sufrir pinchazos ni se van a explotar las llantas, que es una causa muy común de accidentes. También van a estar totalmente libres de mantenimiento y el desgaste va a ser uniforme. Por otro lado, eso va a trasladarse en un mayor confort cuando uno esté en el carro, porque, por decirlo así, amortiguan en parte el golpe o también los baches que haya en la carretera. Por otro lado, tienen una mayor duración. Si esta noticia te ha gustado, puedes agradecerlo dejando un buen like, también compartirlo en tus redes sociales para que otras personas se enteren de estos avances en el campo de la tecnología. Y si deseas que siga creando más noticias como estas, pues puedes dejarlo en los comentarios en la parte de abajo y suscribirte a mi canal.